La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bueno, a ver, ayer una hora y media habló, creo, Cristina Fernández de Kirchner, desde las 11 de la mañana a través de sus redes sociales, discurso que transmitieron en cadena nacional para, supongo que su gusto, que es todos los medios de comunicación, los medios que cubren noticias, y ella por un lado dijo que le hubiese gustado hablar frente al tribunal, que el tribunal no la había dejado, cosa que es cierto, en función de prueba nueva, qué pasó de los fiscales sobre el final de su alegato, digamos, antes de iniciar, justo antes de arrancar el alegato de los fiscales, se incorporó como prueba admisible para el tribunal las conversaciones que encontraron en el teléfono de Julio López, el secretario de Obras Públicas, con distintas personas, el teléfono de Julio López, ¿se acuerdan? El que revolvió los bolsos en el convento con los 9 millones de dólares. Le abrieron el teléfono celular y encontraron conversaciones. Lo que utilizó como prueba los fiscales para hacer el alegato pidiendo 12 años de prisión para Cristina Kirchner, eran las conversaciones de López con empleados de Austral Construcciones, la constructora de Lázaro Báez. ¿Qué hizo Cristina Fernández de Kirchner? Se puso a revisar todas las conversaciones de López con otros empresarios, y eso fue de alguna manera el corazón de lo que dijo ayer. Hecha esta introducción, bueno, insistió con que la sentencia ya está escrita, que la quieren proscribir, etc. Pero vamos a qué dijo que encontró en los mensajes de López y que debieron haber llamado la atención de los fiscales y eso no ocurrió. Este trato de familiaridad lo van a ver solamente con dos empresarios, con Niki Caputo y con Eduardo Gutiérrez, con ningún otro. Ya que, porque digo esto, porque no es porque considere que la amistad sea un pecado, pero el que lo ha considerado un delito ha sido, por ejemplo, el fiscal Luciano Imola. ¿No le llamó la atención este grado de familiaridad con Niki Caputo, del secretario de Obras Públicas, que es miembro de la asociación ilícita de la que yo soy jefa? ¿No le llamó la atención a Luciano Imola? ¿A los jueces del tribunal tampoco? Notable, ¿eh? Notable. Bien, Caputo es el amigo de la vida, el hermano del alma, es el que pagó, el que lleva la plata para liberar a Mauricio Macri cuando Mauricio Macri estaba secuestrado, compañero del colegio, tienen negocios juntos, han tenido varios emprendimientos juntos, tiene una constructora, así como Macri tiene una constructora, también Caputo tiene una constructora. Lo que está diciendo Cristina Kirchner es que tenía mayor familiaridad su secretario de Obras Públicas con Lázaro Báez que con Caputo. ¿Qué más decía? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? ¿Cómo investigaron esto? Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciano y el fiscal Mola introducen esta cuestión, entre gallos y medianoches, a este expediente de vialidad, de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que no tiene que ver nada con el mundo. ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos en el ovillo, los macristas. Aparecieron ellos, los macristas, ese fue el corazón. Después habló de la obra del soterramiento del Sarmiento, que es una obra que ella licitó primero en su presidencia y después Macri se la volvió a adjudicar a la empresa de su primo hermano, de Ángelo Calcaterra y EXA, pero en condiciones distintas. Entonces dijo, debieron haber hecho una nueva licitación. ¿Qué pasó con esa investigación? Dice, no pasó nada, no se mueve la justicia. Todo su argumento es, van a buscarme solamente a mí. ¿Por qué? Porque me quieren proscribir, porque quieren proscribir al peronismo. Y dice que todo esto tiene que ver con el éxito de su gobierno. A ver. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable, una formidable gestión de gobierno desde la Quiaca hasta Ushuaia. Bueno, dijo que volvería a ser 20 veces lo mismo, pero, a ver, López era el secretario de Obras Públicas de su gobierno. Sí. Muy cercano a Néstor Kirchner, que ligó, lo más llamativo fue que en el revoleo de nombres y empresarios, ligó hasta Néstor Kirchner. Me escuchaba al fiscal Luciani decir, por qué iba un empresario, y mencionó a Sebastián Esquenazzi, que iba a Olivos. Sí, Sebastián Esquenazzi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de cablevisión. El negocio más importante, junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. ¿Qué está pidiendo investigar a Néstor Kirchner? ¿No? Bueno, como a Néstor no se puede, a Manieto. Como a Néstor ya no se puede. Y recordemos que... La fusión entre multicanal y cablevisión, después viene una fusión todavía más grande del Grupo Clarín, que agrandó todavía más su negocio, que es lo que le concede el gobierno de Mauricio Macri, que es la fusión con el... La compra de Telecom. De Telecom. Digamos, primero es el Grupo Clarín, Grupo de Medios, cae en el negocio de la televisión por cable, donde tuvo mucho que ver además todo el tema del negocio del fútbol. Después agranda ese negocio juntando estas dos empresas que tenía que ser aprobado por defensa de la competencia. Defensa de la competencia es un dictamen negativo de la operación de esa fusión. Y Néstor Kirchner la aprueba igual. Y después viene el desembarco ya en lo que siempre fue el deseo mayor también de Clarín, que era ampliarse al mundo de las telecomunicaciones con la compra de Telecom. Bueno, en ese contexto, Cristina Kirchner dice que la única boluda es ella. Otro llamado o mensaje desde el jefe de gabinete, José Alópez. Están bombardeando a llamadas los brasileños, a Célcer y a Cinesi. Pues ya vieron que el expediente volvió a la unidad. Porque claro, los certificados, no es que uno va con un certificado así como... No, no, es un expediente. Es un expediente. Volvió a la unidad. No saben qué responder. Dame indicaciones. Díganle que hablen con el Corcho Rodríguez. Ok, gracias. No, decíle que hablen con Flavio y Roinet. No sé quiénes son tampoco, Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Que no se hagan los boludos. Debe ser de boludos. La que me siento muy boluda soy yo. Bueno, la angustia es que ella está leyendo estos mensajes. Puso en pantalla el teléfono de todas estas personas. Están los números de hoy que usan actualmente muchos de estos empresarios. Entonces, ella lo que dice es la única boluda soy yo. Estaban todos haciendo negocios. Resulta que la única... Incluso Néstor Kirchner en el contexto de lo que ella va describiendo. Dice, bueno, dice, ¿por qué no investigaron todo esto los fiscales? Respecto a su propia causa, ella dice esto, ya se investigó en Santa Cruz. No es cierto que hubo sobreprecios. Y no es cierto que yo era socia de Lázaro Báez. Lo que no dijo es que tiene muchas actividades comerciales conjuntas. No formaron una sociedad, pero hubo compraventa de departamentos, le construyeron cosas, tuvieron comodatos, tuvieron negocios de alquiler, etc. Bien, mientras tanto, Cristina Kirchner además logró abroquilar a todo el peronismo atrás de ella con la idea de que esto es una persecución al peronismo y que volvería a hacerlo una y mil veces. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a condenar y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Bueno, así terminó Cristina Fernández de Kirchner. Con todo el gobierno, pero que la CGT, no hubo grieta de nadie, Vilmi Ibarra, Diego Cato, todos los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández salieron a decir que todo esto es una maniobra para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que también el Ministro de Justicia, planteando que esto es de nuevo la proscripción del peronismo como en el año 55, cuando la llamada Revolución Libertadora encabeza el golpe contra Perón. Perón se tiene que ir al exilio, sale el decreto que firma Aramburo diciendo que no se puede ni mencionar el nombre de Perón, se le prohíbe al Partido Justicialista participar en elecciones y durante 18 años está fuera el juego, no se puede presentar elecciones hasta que después vuelve Perón para hacer su tercera presidencia. En 1955 la Libertadora acudieron al partido militar, en esa época acudían a los golpes buscando la proscripción, hicieron con Perón, 18 años proscripto, estuvo el peronismo. Y hoy es el Partido Judicial, acuden a jueces y a fiscales que jugaban al fútbol con ellos, a Quinta de Macri. Desde el primer día que buscan esto con Cristina, el silenciamiento y la proscripción siempre fueron de la mano para esta derecha reaccionaria y conservadora. Bien, justamente a ver, Cristina quizá hizo una mención, habló contra los fiscales, etc., pero habló particularmente sobre el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, habló varias veces del Liverpool, el equipo de fútbol que jugaba en la Quinta de los Abrojos, que pertenece a Mauricio Macri, que tenía entre sus integrantes al presidente del tribunal y a uno de los fiscales. Sobre el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu dijo... El papá, el papá del presidente del tribunal oficial de la Marina, Jiménez Uriburu, postea contra mí en el mismo espacio del Liverpool. Pero no solamente eso. Fue el director de protocolo de Leopoldo Galtieri y de Viñones, el hijo del que fue el decano, director de protocolo, de los dos dictadores más terribles, me va a absolver, por favor, si deben estar poniéndose cuchillo y tenedor y una servilleta alrededor del cuerpo. No me importa. No me importa. Bien, bueno, qué sé yo, por portación de apellido es más raro, ¿no? La idea de que porque es el hijo de él, de Kant. Podría pasar, qué sé yo, uno muchas veces tiende a criarse en determinados ámbitos que condicionan su formación, pero a veces no. A veces hay que... se pelea con los padres, ¿no? Totalmente. Bueno, mientras tanto hubo una... Decíamos, cerraron filas todo el peronismo, incluso Luis de Lía. Luis de Lía venía siendo súper crítico de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, de La Cámpora. Bueno, en este caso, si Ebe de Bonafini hablaba de una pueblada, escucha la propuesta de Luis de Lía. Esto no se resuelve con marchitas espasmódicas a plazas ni a la casa de Cristina. No, no, hay que cortar las grandes rutas, los grandes accesos, las grandes avenidas, los accesos a las grandes ciudades, por tiempo indeterminado, hasta que renuncie la corte y se vaya y se termine el loafer. Bien, forzando un bloqueo de todo hasta que no renuncie toda la Corte Suprema de Justicia. Bien, está la propuesta de Luis de Lía. Hay sectores del oficialismo y del cristinismo que están pidiendo eso. Inclusive Cristina felicita a quienes movilizan para conseguir las cosas. Bueno, y atención con el indulto, porque Alberto Fernández había dicho que es una rémora de las monarquías, que él no está de acuerdo, etcétera, etcétera, pero yo no sé si en este contexto, si salen todos a decir que todo esto es una persecución, que vamos a ver cuántos están dispuestos también a respetar los fallos que salgan. La voz disidente que para mí es más interesante dentro de la oposición es la de Miguel Ángel Pichetto, porque hace un cuestionamiento que para mí es lo más incómodo de todo esto, que es la figura que se está utilizando para juzgar a Cristina Kirchner, que es la de la asociación ilícita. Yo veo que va a ser complejo y difícil, porque lo es además en materia de la jurisprudencia, cerrar el esquema probatorio en orden a la figura de la asociación ilícita calificada. ¿Ah, sí? Y hay precedentes también en esta materia, fundamentalmente de la Corte Suprema, que en su momento tuvo el caso Lloma, que involucraba también al presidente Menem. Es una figura, el 2-10, muy compleja y difícil de acreditar, pero indudablemente que estamos frente a hechos y acciones que, digamos, presume la existencia o la comisión de ilícitos. Bien, lo que estaba diciendo es que la asociación ilícita es muy difícil aplicar. La Corte, cuando le tocó con Menem, con el contrabando de armas, dijo, vos no podés decir que un gobierno electo democráticamente funciona igual que una asociación ilícita, que es una organización dedicada a hacer distintos tipos de delitos, más de uno y que perduran el tiempo. ¿Sirve para las barrabrabas, para las mafias, para una cosa indefinida, que vos no podés decirle a la barrabraba, le extorsionás al trapito, le vendés al... No, es una organización delictiva que tiene múltiples cuestiones que perduran el tiempo. Comparar eso con un gobierno, ya la Corte, en el caso de Menem, dijo que no correspondía y es la figura que le están aplicando a Cristina Kirchner. No fue la línea de defensa que eligió ayer Cristina Kirchner, si bien lo sugirió. Bien, 7 y 15 de la mañana. Esto es Madonna.